Desde que se creó el Banco Central en 1935, que dicho sea de paso se creó por 40 años, vos lo que tenés es que, salvo en el periodo de la convertibilidad, todos hicieron uso, abuso, obsceno de la maquinita. Se van a comer un juicio. Por algo le quitamos 13-0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. ¿Por qué? Porque justamente es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos de bien con la emisión monetaria. Y puede haber más. No tenemos la maquinita para emitir dólares, no hay. Ah, bueno, me estás diciendo una maquinita, pero la maquinita que emite pesos genera pobres. Está bien. No genera pesos, genera pobreza. ¿En serio?